Eduardo Garcés, director de Impuestos Internos, anuncia la conclusión del perdonazo tributario para el 30 de este mes. Pues la primera etapa del vencimiento del 95% de la reducción de la sanción, vence indefectiblemente este 30 de noviembre. Lamentablemente por el tratamiento de la misma ley, es de que no va a haber ninguna ampliación. Es muy diferente a lo que hacen los municipios. Entonces, por ende, tienen que tener en cuenta a los contribuyentes que tienen alguna deuda tributaria con impuesto de que este 30 de noviembre sí o sí va a vencer y al 1 de diciembre es otra clase de beneficio que tiene. Ya no va a ser con el 95% de la reducción de la sanción, sino también con el 90%. Entonces cambia totalmente la aplicación de la normativa y lamentablemente no va a existir ninguna ampliación con referencia a este aspecto. ¿Algo estaba llegando a la gente? Sí, si ustedes van ahora mismo por la plataforma, como siempre, ¿no? O sea, siempre a último momento tratamos de arreglar las cosas. Y está la fila de la gente. Entonces está un montón de gente allá en la plataforma. Pero de todos modos, o sea, eso no va a impedir de que el servidor público cumpla con su función y entregue la liquidación correspondiente. ¿A que está el viernes? ¿Hasta qué hora? Hasta este viernes, hasta las 18.30. ¿No se amplía el horario tampoco? No, tampoco. Porque son, o sea, está en el mismo código tributario el horario de atención, ¿no? Entonces es un poco difícil hacer una ampliación de horario o alguna situación. ¿Ha sido bastante beneficioso, si no? Mire, hay gente que realmente se ha beneficiado de lo que tenía que pagar un millón y medio de bolivianos. Se ha terminado pagando 200 mil bolivianos. Entonces es increíble lo que realmente se ha beneficiado. Entonces es harto el beneficio por el cual esta primera etapa se han podido acoger algunas personas. ¿Acertada la política? Así es, muy acertada. Pero como se ha dado después de mucho tiempo, entonces es la última oportunidad que se tiene para regularizar las deudas tributarias.